de la ciudad de México. Trompé a cuatro o cinco personas de aquí, en el camino, que es cómo andan las cosas. Pregúntale al personal completo y verá que el 95% de los veis sí que está mal. Y los otros que son perremeditas, le van a decir que está, dos que son regular. A mí el único que me dijo que estaba muy buena la cosa fue Ramoncito. Ramoncito, yo sabía. Usted me hubiese dejado que adivinara y yo iba a pegar. Y después los otros me dijeron mal, los otros me dijeron regular. ¿Entre mal y regular? Sí, pero Ramoncito... Un regular con una mirada que dice que mal. Ramoncito me dijo con autoridad, bien, está buena la cosa. No, Ramoncito, para Ramoncito siempre falta bien. Mire, hoy tenemos novedades. Hay 34 nuevos casos de coronavirus. Cero muerte. La positividad diaria ha bajado bastante. La ocupación hospitalaria es mínima, 0.6%. Yo pienso que eso anda controlado y me luce controlado también porque no hay informe hoy del caso del cólera en la Susa y Villa Agrícola, donde fueron los últimos casos. Es decir que esa parte está buena. Lo que no está buena es los precios, mundo. Los precios es que no están buenos porque sigue el problema con el huevo, pese a que el Ejecutivo dispuso que se abriera la producción y esto. No, ya se estabilizó en ocho. En ocho. Pero fíjese qué pasa. El gobierno tiene informe de inteligencia que el huevo dominicano en Haití se está vendiendo a 20 y a 23. Bueno, por eso es que... Y ellos lo compran a 6 aquí. Por eso es que supuestamente se vieron tentados. La razón por la que supuestamente el gobierno tomó la decisión, la medida de prohibir las exportaciones a Haití, es porque ante esos precios tan tentadores, entonces los productores nacionales estaban prefiriendo colocar, vender sus huevos en Haití. Pero lo que es verdad, don Freddy, que a 8, a 10, están caros los huevos. A Haití lo compra así masivamente, a 6, en granja, y se lo llevan en camiones y se lo ponen en la frontera, pero ellos lo están vendiendo a 20 y a 23, o sea que se están ganando 15 pesos en cada uno. Bueno, pero en un mercado tan informal, con tantos fallos estructurales como es el haitiano, puede pasar cualquier cosa. Lo primero es que estamos hablando de un producto escaso en Haití, no se produce huevo, entonces es normal que sea caro ya. Y está el tema de la especulación y todo eso. Sí, ahí hay mucho de especulación. El problema, don Freddy. Y lo bueno es que los productores de huevos hicieron la aclaración y parece que pudieron llegarle al presidente y el presidente dispuso que se normalizara eso. Porque aquí hay una estructura para producir cualquier cantidad. Don Freddy, ley de la escasez, esa es una de las leyes de la economía. O sea, usted no puede nunca pensar, imaginarse, que un producto que ni siquiera se produce en su país va a ser barato, va a ser caro. Por ejemplo, en Venezuela antes de regalar el combustible. En Venezuela todo es caro, menos el combustible. Porque abunda petróleo. Pero en toda parte del mundo el petróleo está caro y el combustible es caro. A nosotros, nosotros compramos combustible caro. Hay una parte de los impuestos, una modificación que no se ha hecho, que prometió el gobierno, por cierto, una modificación de la ley de los colguros para que los productos llegaran, los combustibles llegaran más bajitos. Esto no se ha hecho, ni se va a hacer tampoco. Pero, independientemente de que haya o no una alta carga impositiva, el combustible aquí siempre va a ser caro porque no se produce. Entonces, en Haití puede estar pasando algo parecido. Quizás en la República Dominicana, yo insisto, falta de planificación y quizás también ha ocurrido una situación excepcional en Haití de que están comprando quizás en mayores cantidades que lo normal y eso ha provocado un incremento vertiginoso de las exportaciones a Haití. Y estoy pensando así, tratando de ayudar al gobierno. Pero el caso es que la condición para no quitarle el negocio, porque es muy duro, tú tener a un comerciante dominicano o a comerciantes dominicanos o a una asociación de productores de huevos, tú decirle que tú no puedes vender y colocar tu producto donde más ganancias tú tienes. Eso es un abuso. Pero, bueno, vamos a decir que tratando de defender al gobierno, porque me hice el propósito para el consejo que me dio un amigo nuestro, que no sea tan agresivo con el gobierno. Estoy tratando de no hacerlo. Pero tratando de ayudar al gobierno... Pero mire, ¿y quién fue ese amigo que le dijo eso? ¿Eh? ¿Quién fue ese amigo? No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero voy a decir fuera de cabra, don Freddy. Pero el tema es que, bueno, vamos a esperar que con estos 15 días de tiempo que se les dio al gobierno, pues entonces se puedan poner de acuerdo para que creen mecanismos para incrementar sustancialmente la producción porque no se puede perder el mercado. No, no, no. Lo de los huevos está resuelto. Porque ya el presidente habló con los productores y eso es más saludable. Aumentar la producción que mantenerlo con la carne. Claro, claro. Entonces lo que no está resuelto es lo de los plátanos. Hoy estuve yo hablando con 12 legisladores que son productores de plátanos y son de la oposición. Y ellos me dijeron, hasta marzo, arriba o principio de abril, los plátanos seguirán caros. Es más, aumentaron de precio otra vez esta semana. Ah, pues entonces a 50. Y me dijo uno de ellos, yo estaba vendiendo a 15 en finca y me ofrecieron pagármelo a 18. O sea que ese que compraba a 15 y ahora está comprando a 18, no lo vamos a dejar al mismo precio. No, claro que no. No, porque es que ahora lo normal, cuando hay que hacer, el intermediario, el que tiene que colocar su producto, lo va y lo compra, aunque tenga que comprarlo un poco más caro. Comprarlo un poco más caro porque sabe que debido a lo que hacer, lo puede ofertar caro y se va a vender como quiera. De todas maneras, fíjese cómo esos dos productos, que son básicos en la canata, le han causado problemas, yo no diría que graves, pero problemas de imagen al gobierno. Don Freddy, para cualquier pobre, un mangucito con huevo y resolvía. Ya no, ahora se ha convertido en una exquisitez un huevo con plátano, eso no está bien, eso no está bien. Yo le preguntaría, no sé si usted le hizo la pregunta, ¿le explicaron ellos a qué se debe que esté tan caro el plátano? Sí, me dijeron que realmente hay una disminución en la producción durante el invierno, los meses fríos, el plátano no se desarrolla. Hay que dejarlo más tiempo para que esté en el punto óptimo de comercialización y además la producción es menor, de menor tamaño, menor grano. Menor cantidad de... Sí, sí. Y además... De tierras cultivadas. Sí, además me dijo uno, recuerda tú que esos son productos políticos, que la oposición lo toma y le saca partida. Porque la oposición lo que está diciendo, no, eso es falta de planificación. El gobierno lo que está en reelección y no está atendiendo lo que tiene que atender. O sea, fíjese cómo la oposición manipula eso. No, pero es que, don Freddy, ¿qué hace el PRM cuando estaba en la oposición? Exactamente lo mismo. Aprovechaba cualquier oportunidad para atacar al PLD. Entonces, no pidas pan cuando mandas piedras. Entonces, ¿qué pasa? Y además ese es el juego político, eso no es criticable. Ahora, lo que tiene que contestarme a mí el gobierno es por qué razón hay menos tareas de plátano cosechadas. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué hay menos tareas de plátano cosechadas? Porque tú sabes que se te va a encarecer. Don Freddy, insisto, trato, trato de ser easy, pero no puedo. Tengo que hacer la crítica de rigor. Cuando surgió el tema de Fiona, si fue verdad que Fiona influyó. Porque recordemos que Fiona hizo estragos en la zona este. Y Güey, Atomayor, el seibo, y plátano se produce en Barahona, por la zona norte. Bueno, los plátanos baroneros son famosos. Y Fiona influyó en Barahona. Es decir, que a mí me parece una excusa valadí que aplica, que da el Ministerio de Agricultura de manera particular, el Ministro de Agricultura, Limber Cruz, para buscar algún alegato ante la población, ante los medios de comunicación cuando ha venido la crítica por el incremento vertiginoso, inalcanzable, se podría decir, que tiene el plátano en este momento. No hubo planificación. No se ha estado cultivando la cantidad de tareas necesarias para tener una buena producción en todos los rubros. Y hay una disminución en las tareas producidas, don Freddy. No solamente en plátano. Son muchos rubros que hay problemas. Y hasta que como ahora, también hay problemas con la parte pecuaria, con el tema de los juegos. Entonces, tienen que hacer algo. Tienen que mejorar el nivel de planificación. Así es. Mire, Mundo, hoy el mundo reaccionó un tanto alarmado con una información que salió de Estados Unidos, dando cuenta de que la aviación comercial había tenido un percance en el orden informático que le obligó a la FAA, FAA, que es la organización civil que rige la aviación en Estados Unidos, la aviación comercial, de un percance informático que impidió el despegue de miles de vuelos durante la primera hora de la mañana. Y eso causó una alarma en el mundo entero. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, rápidamente la FAA dio un informe de que había tenido percance en el orden de la mecánica informática, en la comunicación entre la torre de control y la aeronave. Pero que eso se estaba resolviendo y que se iba a resolver en breve, que ya para las 9 de la mañana, para las 10 de la mañana, al 9 de allá, ya eso estaría resuelto. Y que los vuelos que estaban llegando, que venían con escasez de combustible, estaban siendo reabastecidos en el aire a los fines de que pegaran. Y a los pasajeros que estaban en tierra, que estaban esperando de pegar, se les pidió paciencia en lo que se acotejaba la cosa. Ellos tienen sistema alternativo, pero es muy lento. Y comenzaron a despachar algunos vuelos con ese sistema. Pero entonces comenzó a crecer el rumor de que se trató de un terrorismo de hacker. Un hackeo. Y lo que obligó a que el presidente Joe Biden hablara, calificando de peligrosa la situación, pero que los organismos de inteligencia le habían notificado que no se trataba de un hackeo ni de un acto terrorista de hackeo, sino de una falla mecánica que se produjo a la hora pico de salida y llegada de los vuelos. Y que había ordenado una profunda investigación al secretario de Estado de Transporte a los fines de que determinara eso y si verificara si se trataba de un acto terrorista o algo por el estilo. Bueno, pues a las 10 todavía no se había resuelto el problema y la FAA dio otro boletín diciendo que habían despegado alguno pero que el grueso no había despegado y que estaban ya próximos a habilitar todo el sistema que en media hora se resolvía. Y justamente en esa media hora se aumentaron las especulaciones y los rumores y el asunto y la Casa Blanca tuvo que hacer una nota informativa frente a la gravedad del problema. Nosotros hablamos con el señor Héctor Porcela, que es el director del Instituto de Aviación Civil aquí y nos dijo que República Dominicana no había recibido, no había sido afectada por esa anomalía, pero que estaban en contacto con las autoridades norteamericanas a los fines porque la mayor cantidad de vuelos de República Dominicana que salen y entran son para Canadá y Estados Unidos. Y ya Panamá había reportado que hubiera tenido un problema y Puerto Rico también. Pero justamente a las 11, 11, 11 y media, volvió, habló el señor Porcela y dijo que aquí eso no afectó en lo absoluto y que estaban pendientes de la situación allá y que eso allá se estaba normalizando. Qué bueno que habló la autoridad de aquí como una muestra de que se mantiene atento a esa situación tan delicada. Está bien. A primera instancia, don Freddy, todo parece ser que hubo una falla mecánica o tecnológica. Tecnológica. O un manejo inadecuado de la tecnología o de la mecánica del sistema. O ambas cosas a la vez. De entrada, eso seguro provocó una pérdida multimillonaria en todas esas empresas aeronáuticas, aéreas y también un pánico mundial. Es importante que se haga una adecuada investigación. Bueno, lo primero es que se restaure el sistema para que todo vuelva a la normalidad. Pero que haya una investigación exhaustiva para ver cuál fue la razón de esta situación. Qué bueno que se disipó el temor de que haya sido un ataque terrífico, de terror o algún aqueo de alguna sexta malvada que tenga intenciones de hacer algún daño. Todas esas sextas fundamentalistas. Solo hay que recordar lo del 11 de septiembre. Bueno, pues inmediatamente llega a la gente, la idea, el temor de que pueda ser otra manifestación de terrorismo ahora tecnológico que de por sí se han hecho los intentos. Alguien quiera saber si es así, que busque en Netflix una especie de documental que se llama Ataques Frustrados, se llama más o menos el documental donde los organismos de investigación de los Estados Unidos narran todos los intentos de manifestaciones terroristas que vienen básicamente de fundamentalistas del Medio Oriente, del Lejano Oriente. Todos estos tipos de Al-Qaeda que entienden que Estados Unidos es el enemigo a vencer y a destruir. Y al no tener ese poder militar, pues entonces lo emplean utilizando inteligencia terrorista a través de intentar, a través de hackeo, a través de poner bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay muchos miembros de esas células terroristas que estudian en Estados Unidos y que se hacen expertos en temas de bombas, en temas de tecnología. Entonces, evidentemente, como existe siempre esa intención de tratar de hacerle daño a los Estados Unidos, está claro que cuando ocurre una anomalía así, inmediatamente usted piensa que puede ser un ataque terrorista ahora sofisticado. Así es. Señora, con el permiso de ustedes tenemos que detenernos, hacer la pausa, ver los comerciales. Ya regresamos. No se nos vaya. Tenemos un contenido muy especial para ustedes. ¡Gracias!